Bueno, es que yo elegí un dataset que es, lo elegí de la página que dicen que es bueno para el machine learning y que tú no la mostraste la semana pasada Y bueno, entonces yo elegí ese conjunto de datos y básicamente es para saber una balón, la verdad, creo que es un animal, no sé, no investigué bien Pero entonces el ejercicio es predecir, ¿cierto? El número de rings que tuviera la balón y ya con ese número de rings uno como que puede predecir la edad, ¿cierto? Pero mire que esto depende de los siguientes datos, longitud, diámetro, altura y bueno, otros datos que se le mide pues al animal, ¿cierto? Bueno, entonces mientras hacía el ejercicio, ese dataset contaba con 4170 y algo filas Entonces pues yo simplemente lo recorté hasta 500 Y entonces acá yo lo que hice fue generar pues los gráficos como se mostraba la clase pasada para mirar cuál es elegir y después el mapa de calor con todos, ¿cierto? Listo, listo, acá como se puede dar cuenta creo que para determinar el ring lo que estaba explicando necesitamos de esas otras variables Porque mire, por ejemplo, el led, el diámetro, el hey con respecto a los rings tienen como que un mapa, un, bueno, un valor similar en el mapa de calor Entonces yo lo que hice fue elegir el lenguaje y claramente en cuestiones de los parámetros que hay que elegir si un modelo está bien, un modelo de regresión lineal quedó bien o mal Pues acá se puede ver que efectivamente empezando por esto de que del R cuadrado de cuando ya uno lo hace con las variables de prueba Se puede dar cuenta que este dio 0.624, etc. Y el de testing dio 0.5556 Entonces haciendo una diferencia eso es un 6% de diferencia Y se mencionaba en la clase pasada que con un 5% es que menos de un 5% pues que la cosa pintaba bien, ¿no? Y entonces pues acá viendo otros gráficos, por ejemplo, vean, así, esta fue en el entrenamiento pues la línea que arrojó usando pues la variable de lenguaje Y acá está pues el gráfico de los errores Entonces básicamente a la conclusión que yo llegué es que definitivamente creo que este dataset que elegí no es muy bueno para una regresión lineal donde solo dependa de una variable Supongo que acá sí o sí algo tiene que ver las otras variables que se involucran para así ya uno poder hacer una mejor predicción sobre el número de rings Y ya, eso es todo Totalmente, y una última cosita, Paola, sube al principio Claro Y quiero que todos detallen que es importante esto Fíjense que hay una columna, como dice la canción, que no es igual a todas las demás, ¿cierto? Un tipo de datos, ¿cuál es esa columna? El set-so Exacto, masculino y femenino Entonces, es muy difícil uno pintar en un gráfico pues letras y números, ¿cierto? De hecho no se puede, entonces, una parte del procesamiento y me gusta mucho el ejemplo que nos pones, Paola, porque justamente es lo que vamos a ver hoy Y es cómo transformar esos datos que nos vienen por categorías o datos nominales y cómo transformarlos a números ¿Listo? Y sí, definitivamente, de hecho si tú vas un poquito a las gráficas que nos mostraste con los puntos azules Ahí claramente se ve que no funciona con una línea recta, ¿no? Que eso parece un polinomio o algo Es mínimo dos variables Entonces, súper, Paola, gracias Aquí, con gusto Bueno, muchachos Entonces, la clase de hoy Creo que tengo que retirarme un poquito antes Pero lo que les voy a explicar es suficiente el tiempo nos da Bueno, primero En el grupo de Facebook Ya pueden encontrar El repositorio, ¿no? Ahí se los compartí Entonces, pa' que Echen un vistazo Ahí ya está subido el código de la sesión anterior Y también el de hoy, de una vez ¿Listo? ¿Quieren ir haciendo conmigo o algo? Pueden hacerlo Este que se llama sesión 2 Ahí está el notebook Y los datos, ¿no? El cdcd Bueno, entonces Ahí pueden ver mi pantalla bien Que oculte el preview Simplemente Listo Vale, entonces Listo Esta primer Este es el La fuente oficial Si quieren consultarla Pero pues exactamente Lo mismo que les voy a mostrar Solo que con comentarios en español Recuerden que esta primera línea Es como estos Python Para que no lance errores Ni advertencias De librerías viejas O algo así La ponemos de primera Para que no nos bote Esos mensajes de advertencia Entonces En ese dataset Pues vamos a encontrar Los valores de una casa ¿No? Que es el ejemplo por excelencia Entonces Al final lo que queremos predecir Son precios ¿Cierto? Y pues usted La casa que tiene ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos baños? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuartos de invitados? Si tiene sótano Bueno Agua caliente En fin Una serie de variables Que son importantes Entonces En primera instancia Lo que podemos ver Observándoles Y por encimita Es lo mismo que le pasa Ahorita a Paola Y es que están conviviendo Números Pero también Si es Y no es Y es si tiene baño O no tiene baño O si tiene cuarto invitado O no tiene ¿Sí? Incluso si tiene Furnish ¿Esto qué es que traduce? No me acuerdo Furnish Ah, que si está amoblado Ok, listo Y al final pues dice Que sí No O más o menos ¿No? Amoblado Semi amoblado Y por allá Hay unos que dicen No amoblado Más abajo Como tres categorías Entonces Lo que hacemos primero Lo que hicimos la vez pasada Es simplemente Importar SSB con pandas Y con el hit Miramos los cinco primeros registros De los cinco primeros registros Pues ahí están Las cinco primeros casas Con sus diferentes valores Y aquí podemos Con el info Y el describe Que vimos Hace ocho días Ver un poquito De sus datos estadísticos Es muy importante Primero Son 545 filas Y como pueden ver En todas las cúrgunas Hay 545 Entonces Es un vistazo De que No hay valores nulos Eso está muy bien Pero además Más importante Estos valores de aquí Entonces Si vemos Muchachos Esto es algo muy importante Eso es parte Del preprocesamiento De los datos Cuando vemos Por ejemplo Los precios De la casa Si Y vemos valores Un valor mínimo Y un valor máximo Miren que más o menos Tiene como un rango Similar ¿No? Aquí pasa por ejemplo De un cuarto A seis cuartos Máximo El mínimo número De cuartos es uno Y la casa que más cuartos Tiene pues es seis ¿Si? Un baño y cuatro baños Un stories Y cuatro stories Es decir Son datos Que tienen sentido ¿No? Por ejemplo Si aquí yo viera Que el mínimo De cuartos Es uno Y aquí hubiera Mil cuartos Pues eso Era como raro ¿Cierto? Eso sería Lo que uno llama Los outliers O datos atípicos Entonces en ese caso Esos outliers Hay que tomar la decisión Si se quitan O no se quitan Porque si usted Es un modelo Donde se entrene Que una casa Que vale Diez millones De pesos Y tiene Cien cuartos Pues está como raro ¿Cierto? Eso puede ser Un error O una herencia O un chanchullo Y quisieron Para vender eso Barato Entonces en este caso Pues no Uno más o menos Ve los datos mínimos Y máximos Y ve los nulos Y de que más o menos El dataset En primera instancia Pareciera estar Como un órgano Si uno comienza A detectar que no Entonces ¿Qué toca hacer? Pues una labor manual O hacerse una función De que si ya Pasan más de diez cuartos De raro Entonces esa fila No lo incluye ¿No? Algo de ese tipo En este caso Pues no Si quieren Pueden explorarlos ¿Cierto? Porque aquí muestra Hasta la quinta columna Pero Pues yo hice el ejercicio Y bueno En verdad No hay datos Como atípicos Ni raros ¿Cierto? Todo está como En un balance normal Entonces Ya aquí Podemos comenzar A usar el dataset No hay datos Atípicos Entonces El primer campo ¿Cierto? Lo que podemos observar Es lo que hablamos ahorita Que son los datos Categóricos Si es y no es Entonces Todo esto De main road Guest room Basement Agua caliente Aire acondicionado Y prep area Entonces Lo que vamos a hacer ellos Es hacer una función De mapeo Muy sencillita ¿Cierto? Entonces En housing Es mi pandas Mi data frame completo En estas columnas ¿Cierto? En estas seis columnas Que son las columnas Donde están Los sí es y no es Le voy a aplicar A cada elemento Una función Que se va a llamar Binary map ¿Sí? Con esta función De mapeo O sea Recibe toda la lista Y a cada uno De los elementos Es lo que va a hacer Es esta transformación Donde si el valor es sí Le pone el valor de uno Y si es un no Le pone un cero Después ya está mucho mejor Le damos los cinco primeros valores Para que lo mire Pues claro Ya ha cambiado mucho la voz ¿No? Porque unos y ceros Ya hay la que está Como chocando un poquito Son las de Furnishing Pues aquí Pues es complicado Porque ya no son dos variables Sino tres estados ¿Cierto? Que es amoblado Semi amoblado Y no amoblado Entonces cualquiera Me puede decir Ah, profe Pues si usó ceros y unos Para sí no es Pues póngale Cero amoblado Uno Semi amoblado Y dos No amoblado Y eso Es falso Eso no se puede hacer ¿Por qué? Porque de alguna forma Estamos diciendo O asignándole un valor Más alto A cuando está amoblado Semi amoblado O algo así Cosa que no tiene sentido Eso es simplemente Una categoría No es más Cuando usted Lo hace así Le pone Uno O dos Diez O valores Como usted quiera Comenzan a pasar Cosas anómalas Con los datasets Entonces para eso No Para eso Lo que nos inventamos Es una cosa Que se llama Hacerlo rapidito Aquí en el pain Bueno mentiras Llamo el código generado Se hace una cosa Que se llama Un domain code ¿Sí? Veámoslo funcionando Y les explico Entonces El domain code Es muy sencillo Los tres estados posibles ¿Cuáles son? Amoblado Semi amoblado Y no amoblado ¿Cierto? Entonces en alguna fila En vez de poner un valor De 0, 1 o 2 Cualquier valor Que usted quiera inventarse Este Furniche en status Se va A convertir No en una columna Sino en 3 ¿Sí? Y obviamente Donde esté el 1 Pues quiere decir Que está en Furniche ¿No? Entonces te quiere decir Que esta fila 0 Si está Furniche Que esta también Y si encontramos Un 1 En Semi Furniche Pues es porque Está Semi Furniche Y si es en la 3 En la 3 Entonces miren Que cada fila Solamente hay un 1 1 1 1 1 1 Entonces de esa forma Pues le quitamos Algún poder Alguna escala Inexistente Con categorías A esto se le llama El domain code Es algo muy Muy inteligente Para cuando hay Unas categorías Controladas Claro cuando ya Por ejemplo es Ponga la nacionalidad Y son 150 países Ahí ya pues 150 columnas Imagínense Pero bueno Eso es lo que toca hacer Con Con más de dos categorías ¿No? De este tipo De hecho más de dos No Inclusive con dos Ya es suficiente ¿Ves qué es lo que pasa? Por ejemplo Luis Te pregunto Luis Si yo solamente Le paso las dos Primeras columnas Y no le pongo La tercera ¿Es suficiente O no es suficiente? Es decir Si yo hago esto ¿Me puedes dar La misma información O no? Profesor ¿Cómo? ¿Cómo dices que no? No se podía Aquí ¿Cómo? Esta es la original ¿Cierto? Las tres columnas Entonces usted pone Un uno Donde corresponde Y los otros dos ceros Pues quiere decir Que no es ¿Sí no? Sí Si yo le quito Esta tercera ¿Usted me puede Seguir diciendo La misma información ¿O no? Ah no No hace falta Información Pues como te parece ¿Cómo te parece? Si se puede Si se puede Claro porque Si no es Furnished Ni tampoco Semi-Furnished Ya sabemos Que es la otra Exacto Ah los dos ¿Quién hizo el comentario? Que no alcanzaron los nombres ¿Quién hizo el comentario? Yo soy Juan Felipe Juan Felipe Muy bien Juan Felipe Es correcto Claro Cuando es cero y cero Usted ya puede asumir Que aquí es un uno O sea que es No-Furnished Exacto Entonces esto Es lo normalmente Que se hace Se quita alguna De las columnas Cualquiera Puede quitar Esta primera O la última Algo que normalmente La gente hace Para nuestro ejemplo Vamos a quitar La primera Y quitando la primera Pues el mismo caso Ahorita ¿No? Yo quito la primera Lo mismo Si veo cero cero En semi-Furnished Y Furnished Pues es porque es Furnished ¿Sí? Entonces Para quitar dependencia Y como es algo trivial Entonces se suele quitar La primera o la última Eso es básicamente ¿Listo? Entonces Eso es lo que hacemos ahorita Con estos Dooms que hicimos ahorita Lo que hacemos es Obtenemos Esta matriz ¿Sí? Y la concatenamos A nuestra matriz original Es decir A esta matriz Que estaba aquí Con Furnished De Status Al final Ponemos Dos columnas ¿No? Que son Semi-Furnished Y un Furnished Yo quito la primera Hago Drop First Entonces se quita La primera columnita Para que queden Las dos últimas Entonces Esas dos columnitas Semi-Furnished Y un Furnished Las pongo al final Entonces claro ¿Qué es lo que está absorbando ahora? Pues este Furnished Status ¿No? Lo que hacemos es simplemente quitarlo Vean Pausing Hágame Drop De ese Furnished Status Que ya no me sirve para nada Entonces la quito Y ya al final Pues El Dataset Me queda De esta forma ¿Listo? Ya está todo Con unos y ceros Todo con números Y miren lo que hablamos ahorita Con las dos últimas Al final Si por ejemplo Está 0-0 Significa que es Furnished ¿No? Porque si no es ni esta ni esta Pues pues que es Furnished Bueno Recuerden que a cualquier momento Alguna duda O algo que todavía No está muy claro Hablen en el micro Y me hablan Porque yo el chat No lo estoy viendo Listo Entonces a partir de aquí Pues vamos a hacer lo mismo Que hicimos hace ocho días Vamos a partir Con una proporción De 70-30 70 para entrenar Y 30 para testear Y una semilla de 100 Para replicar Ahí está ¿Ves qué es lo que pasa? Aquí pasa algo muy curioso Y es que todos son números chiquitos ¿Cierto? 4, 2, 1, 0 Pero dentro de mis números Hay disques 7400 Este no le paremos bolas Porque esta es la salida Pero Aria ¿Cierto? De Aria para acá Van a ser mis entradas Y yo voy a convivir En un mismo Imagínense En un mismo plano cartesiano Para 8900 Con el número 4 Eso ni pintando Lo cuadra ¿Cierto? Entonces muchas veces Cuando ustedes en sus datos Y Paola y Juan Que me escribieron Pueden ver en sus datos Si se aplica Cuando ustedes tienen Este caso Donde las variables Tienen escalas Muy, muy diferentes Uno lo que hace Es aplicar un escalador ¿Sí? Es básicamente Lo que hace Es transformar Los números Hay otras escalas Por ejemplo Por promedios Por desversión estándar Y en fin Pero este es ¿Cómo es que es? El número más grande Menos el número más chiquito Divido el número Menos el número más grande Creo que es La fórmula No es importante En la conozcan Pero básicamente Lo que hace Eso es transformar Un número de 0 a 1 Entonces usted puede Cualquier número Y le quita El número más chiquito Vamos a hacer El ejercicio Ahí de Carrerón Con este Aquí en Price Entonces Ah, pero es que Esto está con Bueno 1.700 Y 17.000 Supongamos Entonces si yo aplico Esta formulita Yo quiero transformar El número 3.000 Por ejemplo Entonces sería 3.000 Menos 1.700 Da 1.300 Dividido 17.000 Menos el número Más chiquito Entonces 17.000 Menos 1.700 Eso da como 15.500 Y ahí está Eso me da 0.081 Como pueden ver Es un número Muy chiquitito Cuando el número Es muy grande Es decir Cuando se va acercando Al más grande Pues el peor caso Es que es el mismo Número más grande Menos el mínimo O sea que va otra vez 15.000 Sobre 15.000 Y me da 1 Entonces esto transforma Cualquier rango De número De 0 a 1 Donde los más cercanos A unos Pues son los más mayores Son números más grandes Eso básicamente Eso básicamente es lo que hace Entonces area Para que no quede Con 8.000 Y 7.000 Vamos a aplicar Una transformación Para que me den Sus equivalentes De 0 a 1 Entonces Esto ya va a ser Más grande Este más chiquito Y así ¿Listo? Entonces aplicamos Un mini scanner ¿Sí? Y bueno En este caso Pues se la vamos a aplicar A A todas las columnas Que no sean las Doomies De sí Si no es ¿No? Porque eso es uno ceros Y la otra también son unos Eso no tiene sentido Escalarlo Pero las otras sí Entonces Ya después de esto Ya me queda así Como pueden ver Ya todos 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 los números Menos el precio El precio también Así El precio también Todos los números Bueno Quitando el precio Están de 0 a 1 Entonces ya Si uno los pinta Incluso en un plano Van a estar cerca ¿No? No van a estar tan alejados Y ese era el propósito Con esto Ahora La idea ahorita Es separar Claro Los X y los Y ¿Quiénes van a ser Los X? Pues todos los números Menos el precio ¿Cierto? Entonces mis Y Van a ser El pop de price O sea Todo menos el price Y X Lo que quedó ¿Sí? Decidimos el Y-Train Ahí está ¿No? 359 19 159 Y así sucesivamente ¿Sí? Estaban las filas Esto no es el precio Bueno En todo caso Ya están los X y los Y separados Entonces lo que vamos a hacer Es construir un modelo Con todas las variables Así es que se empieza A trabajar Con la regresión Multilineal Que es el tema de hoy Entonces la idea Ya no es trabajar Con una entrada Y una salida Sino con 10 entradas 20 entradas Y por ahora Una sola salida ¿Listo? Entonces Podemos invocar El mismo método OLS Que usamos hace 8 días Usamos el mismo fit Pero la diferencia Obviamente Es que ya no es Una entrada Sino todas Las 2 4 6 8 10 12 Y 3 13 Entradas Y a partir de ese modelo Entonces miremos el sumario Como nos mostró Pablo Ahorita con El R al cuadrado Y todo eso Entonces Este modelo ¿Sí? Tiene Una información Curiosa Entonces para recordar Un poquito Si nos fijamos Sobre todo En En los valores De P Son valores Muy altos Y dijimos que Entre más cercano a cero Es porque Era significativo Entonces ¿Qué pasa? Miren que aquí están Las 13 columnas Esto es que nos queremos fijar Y cuando vemos El valor de P Hay P Es muy altos 0,2 Esto quiere decir Que el número de cuartos No incluye para nada En el modelo O sea que los cuartos Es una mala entrada Y que Este Imaginen 0,9 Este sí que es cierto Este está sobrando Entonces Pues ese tipo de cosas Uno las ve Hay algunas variables Que si son cero Genial Esto quiere decir Que influyen mucho En el precio de la casa Pero estos cercanos A unos no Entonces Uno analizando Solo el valor De los P Se da cuenta Que hay valores Que hay que ir No quitando Y ese va a ser El primer factor Para usted discernir Cuando quitar Una variable Desde primerazo Esta ¿No? Ya sabemos Que sí o sí o sí Hay que quitarla Porque tiene un P Valid Casi de uno Pero antes de ir allá Otra cosa que ustedes Pueden hacer Para ir quitando valores Es una cosa Que se llama el BIF ¿Sí? O el factor De inflación De varianza Entonces Aquí está el código Donde se calcula Lo que se hace Es calcular Ese valor de varianza En cada una De mis columnas Como les digo Esto es muy de estadística Pero ¿Qué es lo que Nos interesa aquí? La teoría La teoría Lo que nos dice Es que cuando el BIF Es menor a 5 Esa variable Vale la pena Conservarla Si es menor Al número 5 Entonces Como podemos ver Hay muchas variables Que son chiquitas Y que vale la pena Pero Hay otras Por ejemplo Esta Que no ¿Cierto? Que son valores mayores A 5 Y que esta tampoco Y que esta ya está Como rayando También en el 5 Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer ahorita? Analizando Como les digo El primer factor De descarte El primero Primero es el P Entonces De una vez sabemos Que semi-furnish Hay que quitarlo Entonces Esto es lo que se llama Un modelo All-in-one All-in-one ¿Qué significa? Que yo metí Las 13 variables De entrada Y que una a una Voy a ir quitando Las que me están Haciendo ruido Entonces Primero el P-value Me fijo Y segundo En el BIF Está aquí Entonces De una vez Como lo más importante Era esto ¿Cierto? Entonces De una vez Voy a quitar El semi-furnish Entonces ¿Qué hago? Pues muy sencillo A mi data set ¿Cierto? A mis X Voy a quitar La columna Semi-furnish Pro Se quitó Ya no está Y vuelvo A entrenarme Un modelo Miren Pongo mis X ¿Cierto? Que son todas Mis variables Menos esta Vuelvo a darle Fit Y vuelvo A pedirle El suma Entonces Si detallan En este código El R-cuadrado Cambió un poquito Antes era Un poco Menor Pero además Aquí ya no está El furnish Y los valores De P Cambiaron También Sin embargo Claro Hay unos bajitos Que no están muy bien Pero hay unos Que están muy altos Por ejemplo Este de los cuartos El 0.2 Entonces Yo ya con esto Sospecho que los cuartos Que recuerden Que es cercano A 0 ¿No? Que son P Válidos Puntualmente A 5% O sea 0.005 Pero Vayamos Para allá Lo que Aproí puedo decir Es que los cuartos Tienen un valor De P Muy alto Y si yo repito El proceso De los BIF Que calculamos Ahorita Los cuartos También Me da un valor Alto ¿No? Dijimos que eran Menores a 5 Lo válido Entonces Los cuartos Me da Un BIF Mayor a 5 Y los cuartos Me da Un P Válido alto Entonces Hay que quitar Los cuartos ¿Sí? Esa es la conclusión Que llego Entonces Quito Los cuartos Y repito El proceso Vuelvo A entrenar Mi modelo Miren que Le he recuadrado Cambio un poquitico Aquí Que vemos Que casi Todos son valores Mucho y riquiticos ¿Sí? Son valores Mucho y riquiticos Pero Al repetir El PIF Vemos Vemos un Main Road Pues cercano a 5 Pero no hay 5 Si ya es menor a 5 Es suficiente Es decir que Yo ya no me fijo Tanto en esto Me fijo más Es aquí Entonces Básicamente Este es el proceso ¿Sí? ¿Cuándo paro? Básicamente Cuando se cumple Esta condición Hasta que todos No sean menor A 0.005 Que es mi tolerancia Al error Llama uno Es una estadística Y que todos No tengan un PIF Menor a 5 Yo no paro Entonces aquí me dicen Menor a 0.005 ¿Hay algún menor a 0.005? Claro que sí ¿Cuál sería? El del valor más alto Basement ¿Cierto? Esto tiene un valor De 0.030 Y es el más alto De todos los que quedaron Hay un 0.28 0.16 Pero no El más alto Es 0.030 Entonces este basement Suena como mal ¿No? Como que habría que quitarlo ¿Sí? No tiene un BIF muy alto Pero recuerden que La prioridad es el P-Valib Entonces Como este me dio mayor A 0.005 en P Pues hay que quitarlo Entonces si yo hago Ese ejercicio con basement Y lo quito Y entreno el modelo otra vez El R-Cuadrado bajó todavía más Pero aquí ya hay una buena noticia Y es que miren que Ya todos los P-Valios Son menores a 0.005 ¿Sí? El más alto es Este de 0.02 ¿Vale? Recuerden que esta es la constante Es el punto de quiebre en el EGE Este 1 casi no se fija No se fija Son en las tradas ¿No? En los X Y en estos pues miren Que ya no hay ninguno Mayor a 0.05 Entonces genial Al menos por aquí Ya todos cumplen El modelo Me pareciera Está bien ya el modelo Y si repito el BIF Como por si acaso Entonces como pueden ver Ya todos son menores a 5 Entonces todos mis P-Valios Son válidos Y todos mis BIF Entonces el modelo Supuestamente ya lo terminé Pero hablo de supuestamente Porque no es así Tengo que seguirlo trabajando Y es ver por ejemplo La gráfica ¿No? Que nos mostró Paola ahorita Que es la que vimos hace 8 días Que era la gráfica Con esta campana Y al igual que hace 8 días Como pueden ver Miren El 0 está En el centro Y eso decíamos Que era lo que queríamos ¿Cierto? Comparar si el error De lo real Versus lo entrenado Lo predicho Por el modelo Si el error No era muy alto Aquí vemos que la mayoría El error es 0 O sea que es un modelo muy bueno Casi no se equivoca O se equivoca poco Entonces Ya con los P-Valios Y el BIF Y con esta gráfica Ya uno puede tener Cierta tranquilidad Y decir no Está bien Tiene buena pinta Y entonces ya Pruébamosla A ver si en verdad funciona Porque todo esto ha sido Con entrenamientos ¿No? Recuerden que el otro 30% Lo dejamos disque Para probar Entonces Eso es justo Lo que vamos a hacer Yo sé Que mi conjunto de test Que estaba por allá arriba Pues no le hice Todas las transformaciones Que le hice Al de training Entonces me toca hacerlas Yo sé que a la área A los cuartos Y todo esto Hay que escalarlo Para que quede 0 a 1 Y después se le hace Que quede pues Todo en escala de 0 y 1 0 a 1 Y además Bueno Separamos el precio ¿Cierto? Para separar el YTES del XTES A nuestro entorno Agregamos esas variables De XTES Nosotros ya sabemos Porque lo acabamos de hacer Porque lo acabamos de hacer Que ni el semi-furnish Ni el bedroom Ni el basement Va Porque son las 3 variables Que descartamos Y lo ponemos a pre-exit Acuérdense que estas 3 Son las que descartamos arriba Los que tienen un p-value alto Entonces pues Como ya sabemos Que esas no van Entonces en el XTES También las quitamos Y decimos Prediga pues Con mi XTES A ver como le van Entonces finalmente Lo último ¿Se acuerdan? Para validar Que el modelo estaba bien Era comparar Los valores de p-value De r cuadrado Entonces Si nos devolvemos un poquito El último modelo Que fue cuando quitamos Basement Tenía un r cuadrado De 0.67 Y si calculamos El r cuadrado De nuestro modelo ¿Sí? Con nuestro test Nos da un valor De 0.66 Y una diferencia Como de 0.001 Entonces al igual Que lo discutimos Ahorita con la compañera Pues como los valores Son muy similares ¿Cierto? Nos da un valor Menor a 0.05 Eso lo que nos indica Es que esto Fue un buen modelo Y entonces Si yo ya le paso Tantas entradas Quitando Obviamente Cuartos Esto y esto De nuestro modelo Va a tener una precisión Muy buena Entonces Para 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 Juan Para Paola Y de pronto Todos los que hayan tenido problemas Esta semana Y que no les ha hallado Tan buenos valores Que es posible Por lo que les explicaba La idea ahorita Esta semana Es que hagan la prueba Con este Modelo Lo mismito Que cojan su Dataset de vino De zanahorias De lo que sea Que tenga 10, 15, 20 entradas Y hacen este mismo proceso Hacen las transformaciones De lo categoría De lo categoría De números En caso De que hayan Tres categorías Aplican un Domingo Para que quede Todo en términos De 1 Si los valores Son muy altos Aplique un escalar Para que todo Quede en escala De 0 a 1 Y comience Evaluar esto Igualito Con los P Con los BID Cuando ya De quitar Y quitar Y quitar Ya les de las condiciones Calculan su Campana De Venden el error Y ahí si Lo ponen a testear Con los otros valores Que no han usado Para entrenar Comparar el R cuadrado Y si esa vaina Les dio menor a 0,5 Pues acabaron Y su modelo Ya está listo Para predecir Precios de casas Por lo que usted quiera Antes de pasar A otra cosa ¿Está claro Aquí la idea? La explicación Todo Sí señor Sí profesor ¿Sí? Ok Listo Entonces ¿Cuál es la idea? Pues la primer El primer reto Para esta semana Que viene Pues es lo que les acabo de decir Prueben ahorita Con esta técnica Ya con Represión lineal múltiple Con varias variables A ver si ya Logran los R cuadrados Y todo lo que quieren Y además Pues Pues no es una tarea Pero pues es un reto Para quien quiera hacerlo Y es que Hay otra forma De eliminar ¿Sí? Con un algoritmo Que se llama El RFE Recursive Feature Elimination Entonces Si ustedes consultan Pueden buscarla en internet Si quieren Y comparar Esto que hicimos Versus Esa estrategia Y ver como Cual es mejor Para hacer Regresión lineal múltiple Pero si no quieren Pues En este enlace Que es donde me va a hacer Para hacer el ejemplo Ahí en la parte final Está ese algoritmo Hecho también Entonces eso es muy importante Muchachos Porque En IA Y puntualmente Machine Learning Bueno muchas veces Encuentra 2, 3, 4, 5 algoritmos Para hacer lo mismo Justamente Entonces para algunos casos Va a ser mejor Un algoritmo Y para otros otros Entonces por eso No es quedarse Con lo que le dio el profesor O con lo que Vieron en video Y ya Si no Poder comparar Varios modelos Que existan ¿Cierto? Tener métricas De comparación Para que el día Mañana usted Esté en una tesi O en un trabajo Haciendo esto Limpiezas de datos Y demás Que tenga esa forma ¿No? De usted decirle A su jefe O a su grupo No mire Es que yo me escogí Esta porque Estoy por esto Y la comparé Con este Y mire Que tal Y Pascual Entonces Eso serán Como los retos Para esta semana ¿Listo? Entonces Lo hice más concreto Y conciso Pero pues Eso es lo que Lo que les quería mostrar El día de hoy ¿Qué les parece? Pues bacano Profe Hacerlo ya con el modelo Que tenía de antes A ver si mejora Exacto Esa es la idea Carlos Creo que Estoy casi seguro Para la semana Que viene Yo sigo con Más de regresión ¿Cierto? Creo que tengo Una semana más Sí, porque es que De regresión Me falta una última cosa Mostrarles a ellos Y es que Estamos viendo Regresiones lineales ¿Cierto? Se sigue ahorita Regresiones lineales Polinomiales ¿No? Ese es como El que sigue Para aquellos Porque no siempre Es lineal Entonces Es importante Que ellos sepan Como en el caso Muy posible De Paola Que nos muestra ahorita Y eso Tiene más pinta De De algo polinomial Entonces Eso es como El último Pasito que nos falta Y ya con eso Terminaríamos Regresión Entonces Como un pequeño Spoiler Es muy posible Que a Paola Le parezcan Todavía errores Bueno, errores no Valores no adecuados Y que de pronto Aguantan Pues también Y si alguno Hace el ejercicio También Porque estos son Ejemplos controlados ¿Cierto? Que cuadra Y quedan valores De p bien Y valores de b bien ¿Por qué? Porque son ejemplos Pensados en lineal Que cuadren en lineal Lamentablemente La vida real No es así muchas veces A veces requiere Un polinomio Un cuadrado ¿Cierto? O algo al cubo Para que Los puntos pasen bien Por la línea Entonces Ese es como El pequeño spoiler Es muy posible Que de pronto No sea perfecto Y tan Con valores tan Óptimos Como el que Hice en este ejemplo Ya controlado Y no se preocupen Porque si eso pasa Ya con lo que veamos Dentro de ocho días Ya eso se tiene que solucionar Al incluir los polinomios Vale Entonces Para que no se frustren Y se preocupen Si no les da Sigan Háganlo hasta donde puedan Comparen los valores Y Y ya espero Con lo que veamos De ocho días Ya aplicándoselo A sus modelos Ya vería funcionar Incluso Como es un tema Muy concreto Una cosa que podemos hacer De experimento Es esa Y es que una vez Acaba mi explicación Con el ejemplo Que les traiga Podemos tomar Alguno de los dataset Con el ejercicio Que han hecho Los compañeros Que de pronto No les ha calado bien Y entre todos Hacerlo Con lo que veamos Entre ocho días Creo que será un ejercicio Bien interesante Y listo muchachos Eso sería todo Por hoy No sé si alguien Tenga alguna pregunta Antes de terminar Por mi parte No puedo Listo Muchas gracias Bueno muchachos Gracias por su Participación Y presencia El día de hoy Hombre Entre ocho días Ya están los códigos En GIFCAP Si algo ¿Listo? Que les vaya bien Listo ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?